...producción, sin hacer nada más que bailando, aquí viene la primera, no se lo pierdan, no se lo pierdan, ya veros, ya casi tenemos la primera moneda Nada bueno, no lo hizo, vamos a seguir intentando Mati Estrada, ¿no quieres ganarte una moneda para tu familia? ¿Quieres ganarte una moneda para tu familia? Claro, no, una tres Bueno, para ganarte una moneda hay que quitarse la pijama Una sola Te doy una moneda, te doy una moneda Ok, dos monedas para ti, dos monedas para ti, dos monedas para Pati, dos monedas para Pati si se quita la blusa, veinte segundos Veinte segundos Pati, no es nada, hazlo por las familias, están luchando por un sueño que probablemente no lo puedan conseguir en ningún otro lado Yo creo que lo deberías de hacer, ¿estás comprometida con la familia o no? Estás comprometida, pero... Dos monedas, Pati Pero me han ofrecido millones por quitarme la ropa, no por dos monedas Tres monedas para tu familia Y no voy a ofrecer más Tres monedas para tu familia si te quitas la blusa en estos momentos Te doy la oportunidad que te pongas el traje de baño y el bikini ¿Qué tal, brasier? Ponte bikini, ponte el traje del top o ponte un top y quédate un top Y te doy tres, pero que sea cortito, nada más de arriba Tres monedas, comprometete por tu familia No traes top y se doblan la blusa para arriba Si no traes top y se doblan la blusa para arriba Brasier, brasier Mira, brasier, brasier Blusa no, pues que hay blusa Ahí viene Pati Estrada, no se lo pierdan, a ver Tres monedas, Pati Veinte segundos Tres, tres monedas Ahí va, ahí va, ahí va Tres monedas Ey, no dejen de bailar, Lesslie, no dejen de bailar Vámonos, vámonos, vámonos Tres monedas, Pati Hazlo por tu familia Hazlo por tu familia Vámonos, todos, todos, todos Pónganme atención Pónganme mucha atención Tres monedas, anímate, Pati No, 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 no Mira, es más, vamos a ver una cosa Te la levantas así y te vas a quedar tres segundos Vamos a darle tres monedas a tu familia Es más Vamos a ver Tres monedas por lo pronto Tres monedas por lo pronto Así es que No me llegan al precio Así que más de tres monedas ya Más de tres monedas ya sería mucho Sigue bailando, Pati, por lo pronto, un segundo Estamos tratando de convencer a Pati Estrada Para que en estos Pati Estrada Pati, Pati Ven para acá, Pati En estos momentos, Pati En estos momentos, si tiene que ser ya Ya Te estoy ofreciendo Para tu familia Que es muy probable que sea la diferencia en el juego Pónganme atención Si Pati está comprometida con su familia Yo le voy a dar ¿A qué familia estoy apoyando? Tráemelos para acá ¿Dónde están? Pásamelos Los Ayala Vengan para acá ¿Quiénes son los Ayala? Uno y dos Le estamos ofreciendo a Pati La cantidad No de una Ni de dos Que sigan bailando animales O los expulsos en estos momentos Si les quito las monedas que le voy a dar a ella Curros Ni Ni tres monedas le estoy ofreciendo a Pati Estrada Le estoy ofreciendo Cuatro monedas Que puede ser la diferencia ¿Qué parece para allá? Que puede ser la diferencia Al final en el triunfo Para que Pati Estrada Enseñe con todo respeto Sus atributos Cuatro monedas Convénzanla por favor Una dama No tiene nada que ver con que sea una dama Son cuatro monedas para la causa Este me salió Este me salió contraproducente Un traje de baño Necesito Necesito que Te pongas ¿No tres bikini? Salí tres meses En traje de baño en Visioneli Bueno ¿Por qué no te lo quitas? ¿Por qué no te lo quitas? Por cuatro monedas Ya no hay más monedas Pero está cerrada Está completa Vamos a decirle a la gente Gente Pati Estrada vino preparada La noche de hoy Y ya viene en el top del bikini Es lo mismo mi amor Cuatro monedas Por favor Que me apoyen Por favor Queremos ¿Qué opina la gente? Vía Twitter Arroba el pato sembrando No dejen pasar esta oportunidad Son cuatro monedas Son cuatro monedas Que estamos ofreciendo En traje de baño Pero De repente Vete lo a poner Vete lo a poner Lo más que sea Vete lo a poner Lo más que sea Top de bikini Tienes hasta las 2.24 Para regresar aquí 2.25 Órale Vámonos ¿Lo va a conseguir? No se lo pierdan No me le cambie No me le cambie Por favor Esa pantalla Pati Estrada Está cosiendo un bikini Chiquito Mientras la familia A ver Aquí hay una A ver Quítate la camisa Quítate la camisa Por favor Quítate 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 De aquí A ver Miembro 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 De la familia Escobedo Mi querida Bianca Qué sexy muchacha Ya mero Yo te Mauricio Se la quería quitar De los hallazos Pero no Nada de eso O sea Tiene que ser mujer A ver Más 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 Te voy a dar En estos momentos Una moneda Aquí la traigo Una moneda Es muy importante Para la familia Mi amor Yo sé Pero Sería 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 Como ir a dar Como ir a dar Una caridad Como ir a dar Una Una Algo maravilloso Para la gente Sería padrísimo Que la gente Además de apreciar Tus atributos Además de Apreciarte Como eres Una dama Una bella dama Te vas a ganar Una moneda Para la familia Yo creo que No necesitamos Caridades No son caridades Mi amor Es un concurso Estamos dando Una moneda Sigan bailando Ya se me están cansando ¿Qué pasó Pati Estrada? Oye Esta niña Es menor de edad Tápate 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 tú Tú no Tápate tú ¿Qué pasó Pati? Desgraciadamente Desgraciadamente Gente No todo el mundo Estamos comprometidos Con las familias Son las 2.25 En estos momentos Y Pati Estrada No cumplió su primer reto Quiero avisar a las familias Que no nada más No se ganó Las 4 monedas Sino que es muy probable Que tomemos la decisión De restarle De restarle Algunas monedas Tuvo la gran oportunidad De salir en bikini Nos estaba diciendo Que salió 4 años seguidos En bikini Y no quiso hacerlo Por las familias Aquí hay otra Que se está ya Animando más o menos Acuérdate del calor Aquí Son las 2.30 de la mañana De una vez Quítasela Vamos a mandarle Una foto A la gente de Twitter Esta foto La van a poder ver Nada más Exclusivamente En arroba El pato zambrano Pónganme mucha atención Volte para acá Voltea para acá Tomás así Voltea Ábrete Un poquito más Un poquito más No